por situaciones que decimos, bueno, esto nos va a perjudicar, esto nos va a causar un daño porque resulta que van a construir un edificio a la par de mi casa de 15 pisos y entonces seguramente en mis cimientos van a temblar y tal vez en mi casa se produzcan grietas, rasgaduras. Ahora, yo les pregunto, por ejemplo, si esa advertencia bastaría para iniciar una acción de venta. Yo creo que la respuesta, así visto de afuera, en primer lugar sería que no, no necesariamente. ¿Por qué? Porque también vivimos en una sociedad organizada donde las personas trabajan, producen y las actividades lícitas no pueden ser restringidas porque puedan potencialmente perjudicar a un poder cero. En ese ejemplo que les he dado, ¿cuándo sí habría que haber una acción de venta? Cuando el constructor está desplegando pautas arquitectónicas o de construcción, supongamos que está perforando a una profundidad mayor que la perjudicida o está dañando las conexiones de aire existentes, es decir, cuando su actividad se muestra realmente idónea para provocar un resultado dañoso a futuro que es el que se quiere evitar anticipando la deuda. Y otra pauta muy importante para el éxito es que las restricciones tienen que ser las menores posibles utilizando los medios más idóneos. La reacción fácil sería, bueno, paralizo la obra, no avanza más, no se construye más porque está amenazando con dañar los edificios del cine. Pero esa no es una respuesta racional. Probablemente la obra que es lícita tiene que continuar, pero corrigiendo criterios constructivos que están puntualmente amenazando un daño porque eso en sí no es una conducta antijurónica. O sea, la actividad lícita continúa lo que se quiere prevenir es el desvío antijurídico que pueda ocasionar un daño. ¿Se entiende? Sí. Sí, doctora. Sí, se entiende. Bien. Ahí veo que le están dando ingreso a alumnos. Volviendo al tema, acá estamos con el tema del contenido de la sentencia. El contenido de la sentencia también es muy interesante verlo porque recuerden que esta es una acción judicial. O sea, nosotros vamos al juez para pedir una acción preventiva que evite un daño futuro que nosotros tenemos que analizar con un criterio de probabilidad hacia adelante. Porque fíjense que en el caso del daño ya causado demanda resarcitoria, respuesta resarcitoria, lo que el juez indaga hacia atrás es si este hecho realmente era apto para causar este resultado concreto. En cambio, acá tenemos que hacer un poco de fotografía y decir, bueno, a ver, esto que el accionante está diciendo que le va a causar un daño, realmente se muestra idóneo para provocarlo en un punto, bueno, él tendrá que presentar las pruebas, se producirán. En caso de eso, el juez va a decidir si ese peligro de daño es lo suficientemente real y concreto como para disponer medidas de prevención. Sí les quiero recalcar que el código es muy amplio porque le dice al juez que puede disponer obligaciones de dar, de hacer o de no hacer, destinadas a conjurar ese peligro de daño. Puede inclusive ordenar medidas distintas de lo que había pedido, por ejemplo, el juez pide, el actor pide clausurar un club porque todas las noches hay baile y todo el vecindario baila y no quiere bailar junto con los asistentes y el juez puede decir, bueno, no, no lo voy a clausurar, acción preventiva extrema, desproporcionada, pero sí lo voy a suspender provisoriamente hasta que hagan tareas de insonorización, por ejemplo, si hay en el lugar, de manera que no modificarlo de silencio, el juez tiene muchísimas capacidades para disponer medidas, como les digo, a veces distintas, a veces de otro contenido, pero que den respuesta satisfactoria mirando dos intereses. Por un lado, evitar el periodo de daño y también, por otro lado, permitir que sigan desarrollándose actividades que pueden ser lícitas y que bien desarrolladas pueden contribuir al bien común. Porque de lo contrario, si vamos al extremo, obvio de que prohibir la actividad significa que el daño no se va a producir, estamos de acuerdo, pero paralizaríamos la sociedad y dejaríamos sin actividad a gente que tal vez la desempeña o el visitante. Esto, chicos, es en esencia lo que nosotros estamos viviendo sobre las funciones de la responsabilidad. Si no hay preguntas sobre la prevención, no les voy a dar descanso, lo lamento, pero por razones de tiempo, vamos a tratar de terminar hasta la una y media con el resto de la bolicia y me interesa que nos detengamos en la función resarcitoria. No están, digamos, con preguntas o están de acuerdo, Entonces, nosotros avanzaremos ahora sobre el tema de la función resarcitoria. ¿Sí? Bien, si no hay preguntas, entonces, fíjense en el punto 3 del programa, acerca del deber de reparar y el deber de manenar y el cumplimiento. Sobre esto, chicos, ya creo que nos hablo bastante, tratando de introducirnos en el tema acerca de la función tradicional, que es la que vamos a ver ahora, que es la resarcitoria, comparándola con la otra función que está en paridad de funciones, que es la preventiva que acabamos de estudiar. Sí les cuento solamente para informarles que también hay una tercera función que se ha ido... abriendo paso en el derecho privado, con muchas críticas, pero está en nuestro derecho, que es la función sancionatoria. ¿Cuántas veces ustedes van a escuchar que, bueno, hay un daño punitivo, que les han puesto una multa? Básicamente, la punición en el derecho privado, la función punitiva, significa que, en ciertos casos puntuales, el juez pueda imponer al que ha causado un daño el pago de una multa, que es la punitiva, que es la punitiva, que es la punitiva, que es la función sancionatoria clásica, si hay un accidente de tránsito y una persona sufre daños materiales porque le destruyen la moto en el choque, Esa persona va a tener derecho en principio solo a que le reparen el daño que ha sufrido Por ejemplo, el valor de la moto, el valor de los días perdidos sin trabajar por no contar con la moto Tal vez, inclusive, alguna reparación si hubiera daños personales, por supuesto Pero ahí se agota la pretensión porque de lo contrario había un busquecimiento sin causa Sin embargo, en ciertas situaciones, algunos ordenamientos jurídicos admiten que el autor del daño Tenga que pagar un plus a título de libertad El derecho argentino lo tiene incorporado en la ley de defensa del consumidor ¿Por qué? Porque permite a los jueces que le pongan una multa Le pongan una multa al autor de determinados daños a los consumidores Que generalmente los jueces aplican cuando se trata de situaciones repetidas, recalcitrantes Donde el consumidor sufre un trato indigno o no es respetado en su derecho básico Y sobre todo tiende a disuadir relaciones donde a veces el daño patrimonial es mínimo ¿Cuántas veces ustedes habrán dicho como consumidores? No, no voy a ir a retomar porque en realidad me están cobrando mal un cargo en la tarjeta Pero son 300 pesos por mes y más tiempo voy a pagar en el abogado, en esto, en lo otro Y así a veces muchas grandes empresas embolsan sumando cifras importantísimas a costa de los consumidores Bueno, en el ámbito del derecho al consumidor, el juez puede tener una multa Que es muy frecuente por ejemplo en Estados Unidos Muchas veces ustedes van a ver que una multa batalera fue sancionada con mil millones de dólares Con 20 mil millones Y se preguntarán, bueno, ¿qué daño han causado para hacer la indemnización? Pero no hay indemnización, es multa Frente a determinado tipo de conductas, como he sido generalmente recalcitrantes, recuperadas Y perjudicando a los consumidores ¿Por qué les cuento esto? Porque en el Código Unificado la función punitiva había sido proyectada Aunque solamente para la defensa de derechos colectivos De incidencia colectiva, por ejemplo, daños al medio ambiente El Poder Ejecutivo lo vetó y por lo tanto hoy en el Código General Civil y Comercial No está prevista esta tercera función que es proyectada Pero sí existe en ámbitos de microsistemas legislativos Como por ejemplo la ley de defensa de derechos colectivos Acabado de esto, entonces vamos a ver ahora la función de resalcimiento Creo que ya hemos conversado bastante acerca de que en general en esta función Lo que se pretende es la reparación de derechos colectivos Aquí la ley, el ordenamiento actúa cuando el daño ya se ha producido Y busca colocar a la víctima aproximadamente la situación más similar a la que el Estado Si de hecho no se puede producir Básicamente en el día de equivalencia es lo que hace el daño patrimonial Pero cuando estudiemos las distintas especies de daño vamos a ver que no se agota ahí Porque existe el daño emergente, el procesante y también la lesión a bienes no patrimoniales Que dan lugar a la reparación económica como pasa con el daño militar Todo eso, digamos, lo estudiamos globalmente con la función resalcitoria Les decía hace un rato que la función resalcitoria está también Tiene ya hay hambre constitucional a través del artículo 19 Que nos dice claramente que no podemos causar daño a terceros Y por lo tanto la regla que consagra el nuevo código Acorde al sistema general resalcitorio Es que como principio todos tenemos que reparar el daño que hemos causado Este enunciado, chicos, no es compartido por toda la doctrina Porque algunos autores dicen Bueno, pero acá hay una presunción de daño que es muy fuerte Porque nos está diciendo de alguna manera que basta que yo cause un daño Para que lo tenga que reparar a menos que yo demuestre que ese daño Estaba justificado, por ejemplo, porque actuaba en el sistema de defensa O porque he actuado en el ejercicio de un derecho mío Sin embargo, esta presunción, por decirlo de alguna manera, de anticuricidad Es una explicación en el sistema general Porque, les repito, comentándole para el tema Hoy nosotros más que nunca podemos decir que la víctima es el eje del sistema Ya no miramos tanto a la violencia, sino a esa persona que sufrió un daño no justificado Y que tiene derecho a una reparación Por eso es que tenemos que estudiar con claridad Cuáles son los requisitos para que la función resansitoria se cumpla Y la víctima obtenga la reparación Acá es muy importante que estudiemos, chicos, el sistema argentino Porque, más allá de lo que nosotros podamos optar Hay un conjunto de normas que les dice, bueno, es un conjunto Por eso, este es el año que se repara, por estas causas que se repara De estos años no habrá lugar a reparación Aunque la acción siempre puede Y eso lo vamos a tratar de estudiar en el próximo año Hoy vamos a ver en primer lugar el tema del año de la universidad Repasemos, porque me importa mucho que tengamos claro esto Que los requisitos tradicionales que el código reproduce son cuatro En primer lugar, tiene que haber antijuridicidad Es decir, que la conducta de la persona sea globalmente contraria Al ordenamiento jurídico Como principio, una acción visita Una acción que respite la ley No va a dar lugar a indemnización a un Estado central ¿Sí? Un ejemplo que yo suelo dar en las clases Que es bastante ilustrativo Aunque muy extremo Es esto de que, bueno, si yo tengo un tipo de comercio Y se instala otro en la misma cuadra mina Donde yo estoy establecido Seguramente voy a perder clientela Seguramente voy a tener que bajar un poco los precios Y diminuir mi ganancia O sea, esto me va a provocar un daño Pero de alguna manera podemos hablar de un daño antijurídico Por lo tanto, hay un derecho a indemnización Y la ley, en esa instancia, también tutela el derecho a trabajar Del que se instala Entonces, los requisitos que hemos dicho eran La antijuridicidad ¿Sí? El daño causado Que es, como decía, el primer requisito que tenemos que ver Porque si no hay daño La responsabilidad civil resarcitoria no tiene nada que hacer Podrá haber prevención Pero no va a haber resarcimiento Porque no se ha producido el daño ¿Sí? El único ámbito que actúa Y sanciona, aunque no haya daño Es el derecho penal Por ejemplo, cuando se reprimen conductas de peligro Como la tendencia exclusiva Hay daño, pero hay peligro El derecho penal a la actividad de la actividad civil No, cuando hay resarcitorio Sí o sí tiene que haber un daño ¿Sí? Relación de causalidad Entre ese hecho anticurídico y el daño Y también un factor de aplicación O sea, un motivo, una razón Que explique por qué yo tengo que reparar el daño Que es tal vez la primera pregunta Que todos nos hacemos Cuando alguien dice Mira, te voy a demandar por esto Vas a tener que reparar Bueno, ¿por qué lo tengo que reparar? Y ahí ustedes O sea, hay que repararlo Porque la conducta ha sido culpable o dolosa O porque la ley dice que hay responsabilidad ¿Sí? Esos son los requisitos Y hoy vamos a ver sobre la anticurlicidad Que les decía un comienzo No es la llamada anticurlicidad formal O sea, no tienen ustedes que ir al código civil Para ver si puntualmente Este comportamiento está prohibido por la ley Es muy importante hablar de la anticurlicidad sustancial Y no formal Porque eso nos da la idea de que La conducta va a ser antijudica Cuando contrarie el ordenamiento en su totalidad Aunque no haya una nobles presa Si del conjunto de normas Yo puedo decir que esto que estoy haciendo Es contrario a la ley Entonces va a haber anticurlicidad O sea, una contrariedad al ordenamiento encarado en su totalidad Existe en el derecho argentino Algunas causales que borran la anticurlicidad O sea, que de algún modo justifican Ese comportamiento que es contrario a la ley ¿Sí? Hacen desaparecer la anticurlicidad Y por lo tanto eliminan la posibilidad de reclamar Alguna reparación Si ustedes se fijan, por ejemplo, acá en el artículo 1716, vamos ahí Perdón, en 1718 Vamos al 1717 Cualquier acción u omisión Que cada o sea un daño a otro es antijudica Si no está justificada Esa es la regla general Y esa es la presunción Que como les decía Muchos autores han criticado Diciendo por qué el legislador establece Una presunción general de daño Porque tengo yo que demostrar Bueno, la razón es esta Porque la anticurlicidad En tanto requisito Que mira a la protección de la víctima Ante un daño causado por esa conducta Nos va a poner a nosotros Con la carga de demostrar Que esa conducta estaba justicia Si no lo estaba Entonces habrá que reparar Y luego se ocupa de cuáles son las causas de certificación Que ustedes ya deben conocer Por eso no me voy a detener mucho Porque las han estudiado en Derecho Penal En todos estos temas El Derecho Civil toma Las elaboraciones de Derecho Penal Que han sido muy profundas e interesantes A partir del siglo XVIII Porque estaban nada menos en juego Que la libertad de las personas Esas causas de justificación se trasladan Pero con matices muy importantes Al Derecho Privado Acá ya no está en juego La libertad de las personas Sino calificado No una acción como antes Jurídica Para según eso Si están los otros requisitos Dar lugar a la libertad de las personas El artículo 1718 En el que enuncia Las causas de justificación Fíjense que el primer inciso Habla del ejercicio regular de Derecho Esto también ustedes conocen La oposición O sea, lo opuesto al ejercicio regular Es el ejercicio adhesivo Que está, digamos Reglamentado en el artículo 10 Como les digo No me voy a detener Particularmente En el ejercicio abusivo Porque ya han estudiado A propósito de esta causal General Que funciona como Eliminación de la antijuridicidad La ley solo ampara El ejercicio regular del derecho Y va a ser abusivo Si contraría No solo los fines Que ni tuvo en cuenta Reconocerlos Sino también La moral pública Etcétera Etcétera Entonces el abuso Transforma ese ejercicio En un acto ilícito Y por lo tanto En ese caso No va a haber Posibilidades justificando El ejercicio del derecho Tiene que ser reunar Luego el inciso B Habla de La legítima defensa Propia de terceros También aquí Me refiero muy brevemente Porque ustedes Lo van a poder Repasar Lo han estudiado Ya en derecho penal Siempre recuerden La proporcionalidad Con el empleado Que no tiene que haber Una agresión previa Por parte del sujeto Porque en ese caso El prohibido agresor Llega Es él El que se está Defendiendo Y también Es muy importante Esto lo han señalado Muchos los penalistas La agresión Se haya mantenido Cuando la agresión Ya ha cesado Ya no hay Legitima defensa Ustedes ven Lamentablemente En el diario Todos los días Los famosos Linchamientos Y demás Siempre la caja De una persona Indefensa En todo caso Es Reacción violenta Es bronca Es lo que ustedes Puedan llamar Pero ya no es Legitima defensa Porque no hay Obviamente Ninguna necesidad Racional De medio Que estoy empleando Porque la agresión Ya ha cesado También el inciso Entonces habla De entrar Mal Actual O inminente Que está amenazando A la persona O a un tercero Aquí también Entra La protección De derechos De terceros Y la norma Establece La posibilidad De que la persona Que ayudó A otro Pueda Obtener reparación Por los Este Una indemnización Equitativa Dice el código Por Los daños Que él hubiera podido Suspir en su persona O y sus bienes En esto de Tratar de Ayudar a otro El famoso Este Acto De abnegación Tengo aquí también Una cuestión Bastante Controvertida Que es el De La asunción De los riesgos La asunción De los riesgos Chicos Es un tema Que les diría Que tiene Lamentablemente Una historia Y una importante Evolución Porque de alguna Forma En los comienzos Del derecho Privado Se pensaba Que la persona Que es Una actividad Que conlleva Cierto peligro Por ejemplo Pensemos En reportes Extremos O A veces Cierto tipo De intervenciones Quirurgrías Que no son Imprescindibles Estéticas La persona Estaba De algún modo Asumiendo La capacidad De producir Un daño Esto Chicos Ha cambiado Mucho Ha sido Tema De debate En las últimas Jornadas Del derecho Civil Porque hoy Se tiene Claro Muy claro Que asumir Un riesgo No es De aceptar Un daño Disculpen Que Están Ingresando Todavía Bueno Les decía Que aceptar Entonces Un riesgo No implica Aceptar Un daño Tal vez Uno de los Evidentes Más Tristes Que hemos vivido Últimamente Son Estos Accidentes Desgraciados Que se han Dado Por ejemplo Personas Que hacen A la delta O las Personas Que Hacen Vuelos De recreación Mujero Club ¿Qué es lo que Realmente Está asumiendo A las personas En esas circunstancias? La ley Es muy clara Al decir Que asumir El riesgo De una De una No significa Aceptar Que voy a Sufrir un daño Mucho menos Cuando se trata De daños Indisponibles Como la Integridad Psicofísica O sea La ley Nos da también Una pauta Muy clara Al decir ¿Cuál es el Límite De la asunción De una O sea Hasta dónde Respondría Supongamos En los ejemplos Que les he dado El organizador De la actividad O el propietario De esa cosa Piensen Ustedes Por ejemplo En El equipamiento Para hacer Al adultismo Un equipamiento Complejo Que lleva Meses Cinturones Que tienen Que estar Todos En perfecto Estado De seguridad Entonces Esta ley Nos dice Algo muy Claro Y es que Solamente Va a cesar La responsabilidad Por los daños Que se produzcan A la persona Que asumió Los riesgos Si su comportamiento Es el de la víctima Ha tenido Tal influencia Que llega A constituir Una eximente Que borra La causalidad Que la vamos a estudiar Como hecho Con Concretamente Nosotros vamos A estudiar Que uno De los elementos Indispensales De la responsabilidad Es que haya Una relación De causalidad Entre un hecho Y un Algo Hemos hablado Ya sobre esto O sea Que de acuerdo El curso Normal Este hecho Provoca Cuando yo voy A hacer Parapente Por ejemplo Estoy asumiendo Un deporte De riego Pero No pienso Que voy a tener Un accidente Total Y confío En todos los elementos De seguridad Que me proporciona Aquel que me brinda El servicio Porque realmente Son servicios Que además Se para Solamente Va a cesar La responsabilidad En estos casos Cuando El supuesto Responsable Que gestione Esa actividad Demuestre Que el hecho De la víctima Ha sido La única Causa Del daño Por ejemplo Si se trata De una persona Totalmente Audaz Y arrestada Que quiere Experimentar Ese Deporte Sin un Sinturón De seguridad O sacándose Un arnés Por la razón Que fuera Estas cuestiones Si se identifican Con el hecho De la víctima Rompen El nexo De causalidad ¿Por qué? Porque la causa No es la actividad Que el policía Le está brindando Y por la cual Responde Sino que la causa Está en la propia Conductación ¿Se entiende? Entonces En definitiva Creo que tenemos Que tener claro De esto Que en el sistema Del código civil Que en esto Innova Respecto Del sistema De Vélez Claramente Está establecido Que El que asume Un riesgo Hablemos De deportes Extremos De otro tipo De actividades De integración De transporte En benévolo Por ejemplo Cuando hacemos Redo Cuando Alguien nos lleva De favor Está bien No hay un Contrato Oneroso Pero Todos los riesgos De exactitud El que Las despliegas Responde A menos Que la propia Víctima Haya aportado Causalmente El resultado Supongamos Si yo decido Viajar en la caja De la camioneta Y mientras cargan Con combustible Me subo a la caja Y Desde ahí Se produce El accidente En estos casos El hecho De la víctima Ha sido Determinante Rompe La causalidad Porque se constituye En el único Módulo De la daña Fuera de esto Lo que queda claro Para el código Lo dice El artículo 1719 Esto de que Se la buscó No se la buscó Nada Yo lo que quiero Es llegar Salva destino Asumo un riesgo Pero no asumo La realidad Del daño A menos que yo Aporte Con mi propio Conocimiento ¿De acuerdo? Profesora Sí Disculpe O sea que Le hago una consulta Cuando llevamos A alguien En el auto Estaba en la esquina Esperando al colectivo Paso en el auto Le digo Vamos Te llevo Hasta el centro Porque voy al centro Tenemos responsabilidad Por lo que le vaya a suceder A esa persona Aún sin haber tenido La intención En abstracto Sí En abstracto Sí Lo que pasa Es que hay que ver Todo Por eso Esto es muy interesante Y lo vamos a estudiar A propósito De la causalidad adecuada Le doy un ejemplo Yo le digo En principio Sí Pensando en que Por ejemplo Su vehículo Tenga un desperfecto O choque Contra una columna O se incendia El motor O lo que fuera Ahora Si usted Investida Por un vehículo Que pasa en rojo Que interrumpe En su línea De circulación Y usted tenía Prioridad de paso Ahí la responsabilidad Podría llegar Eventualmente A ser concurrente Por riesgo Pero con seguridad Que se va a desplazar Hacia el tercero Porque no debe O sea Todas estas cuestiones Encuentran En el tema De la causalidad Porque la ley No adopta Un sistema físico De causa Efecto Sino de causalidad Jurídica Y nos dice Que en determinadas condiciones Esto se debe Considerar El origen De los puntos Del daño Y las tres Grandes En cualquier Situación Son El hecho Del tercero Que contempla El código Al decir La víctima Si ella contribuye Pero habrá que soportar Su propio daño El hecho De la víctima El hecho De un tercero Que es el ejemplo Que yo le doy a usted Con el transporte Benévolo Porque así se llama Llevar voluntariamente A alguien Y nada menos Que el caso Fortuito O la fuerza mayor Si usted va manejando Y se cae un árbol Este Que estaba seco Sobre el vehículo No es que la víctima Va a quedar desamparada Le pueda demandar La municipalidad Porque no puedo Retirar el árbol Pero usted no va a ser Responsable Porque hay Un caso fortuito Impredecible Inevitable Y esa es la verdadera Causa Y no Pero fuera de estas Tres eximentes Si hay un problema Intrínseco De ahí Pero justamente El sistema De responsabilidad Por riesgo De las cosas Lo que quiere es eso O sea Que el dueño O el guardián De las cosas Que presenta el riesgo Responda No dejen Por favor De llevar A ningún vecino Es improbable Que ocurra Un daño Y la idea Es que Vivamos en sociedad Organizado Y cooperando Unos con otros Pero bueno Si el sistema Es ese Y usted tiene que cuidar A su vecino Y enojarse mucho Si no va con seguro O si no se pone El cinturón Porque por ejemplo La ley de tránsito Responsabiliza Al conductor De que el resto De los Este Que van en el transporte Se coloque El cinturón De seguridad Entonces Es un deber De cuidado Que además Incide En la posibilidad De afrontar Responsabilidad Y justicia ¿Sí? Gracias Profesora Muy amable No por favor Vamos a ver Como último tema El de El consentimiento El damnificado Que también Tiene algún parentesco Con el tema anterior Pero acá No hay un ataque De asunción De riesgo Por parte De la propia víctima Sino de situaciones Diferentes Donde La Potencial víctima Asume un riesgo Pero supuestamente Controlado Que tiene que ver Con A veces Los ejemplos Más comunes Se dan en prácticas Cirúrgicas O en tratamientos Experimentales Hay enfermedades Que el hombre Todavía no ha logrado Dominar o controlar Sin embargo Muchas veces Quien la sufre Acepta Por ejemplo Si un tratamiento Experimental O sea que no está Todavía aprobado Por la ciencia médica O bien Bueno El famoso Consentimiento Informado Que también se da En otros ámbitos Que no son El tema de la salud Aunque son frecuentes Sino también En otros ámbitos Donde se le Da a conocer A la persona Los riesgos De su vida Es muy interesante Ver como el código Nuevo Regula El consentimiento Había dado lugar A muchos debates Antes de la Comunicación Porque muchos temas Que están en el nuevo código Han sido Consensuados A partir de la Jurisprudencia Y de la doctrina Que ha advertido La necesidad De ciertas respuestas Completas Una de esas Es el tema Del consentimiento ¿Por qué? Porque Bueno Les debe pasar A ustedes Sobre todo Saliendo del ámbito De la salud En todo lo que Tiene que ver Con los llamados Contratos de adhesión Los contratos de consumo Si ustedes van Por ejemplo A tomar una línea Telefónica De celular O si compran Algo En un negocio O si Bueno Adhieren a cualquier Sistema de servicio O tarjeta de crédito Lo más común Es que les presenten Contratos Que llaman Predispuestos En los cuales Ustedes lo único Que pueden hacer Es decir Contrato O no Contrato No pueden Configurar Las cláusulas No pueden Discutir O debatir Los alcances De ciertas cláusulas Entonces bueno Esas cláusulas A veces también Hay contenidos Que son Informativos Entonces después Cuando hay incumplimiento O riesgo O daño Se demandan De la empresa Y la empresa Dice no Pero si El señor Ha consentido Ha firmado Sabía Que esto podía pasar Que sabía Los riesgos Que asumía Bueno Entonces Esto que la ley Nos dice Al llegar El consentimiento Y esto También lo hace Muy detalladamente En la primera parte Del código Cuando se trata De daño A las personas De consentimiento Para el uso De la imagen Por ejemplo De la voz O para prácticas Médicas O sea Yo acá les pido En primer lugar Que tracen Una gran línea Muy importante Que es Que no es Con el mismo Consentir En todo Lo que Involucra La integridad Psicofísica De una persona Su dignidad Y su privacidad Y por otro lado El consentimiento Para Actos Que solamente Traen Consecuencias Patrimoniales Les repito Que un eje Fundamental Del nuevo código Es la protección De la persona Entonces Esta es una manifestación Más de protección Al decir No cualquier Consentimiento Implica Que la persona Está aceptando Sus privados Ese consentimiento En primer lugar Tiene que ser libre O sea Podríamos llegar A discutir Cláusulas Preimpresas Si el contenido Global Del contrato Significa Que hay un abuso De la disposición Prevaleciente Por ejemplo En el proveedor No es que el contrato No es que el contrato Preispuesto Es que hay contratos Preispuestos Que son Que no son Auxivos Pero podría Haber en ese Contento Alguna De otros La ley nos dice Primero el consentimiento Tiene que ser informado Y eso Que hay que decir Que se tiene que dar A la potencial Víctima En este caso Conocimiento Suficiente De los riesgos Que se están Asumiendo Y de las Consecuencias Que pueden Significar A veces Uno lee Consentimientos Geométricos En donde El proveedor El servicio Se cubre Como diríamos En el lenguaje Cotidiano De muchísimas Situaciones Que por ley No podrían Ser excluidas Porque justamente Forman también Parte de la base De la responsabilidad Que la ley Ha establecido Entonces yo no puedo Deslistar un sistema De responsabilidad Imponiendo La firma De un consentimiento Abusivo Por decirlo De alguna manera Que si en el ámbito El consumidor Podría dar lugar A tener esa cláusula No escrita Porque lo que la ley Quiere Para que tenga Validez Son dos cosas Primero Que el consentimiento Sea libre O sea que la persona Lo preste Sin coacción Sin presión Sin ser inducida A error Esto de venga La firma Esto es un detalle Más De que no tiene No Tiene que ser Un consentimiento Libre E informado Donde se vea Conocer realmente El contenido De los riesgos Siempre dice El código Que no se trate De una cláusula Abusiva En este caso Si se reúnen Todos estos requisitos Ese consentimiento Con La práctica Que se va a realizar Libera De responsabilidad Al damnificado Siempre que se trate De bienes disponibles Volvemos a lo que Decíamos al comienzo ¿Cuáles son Los bienes disponibles? Los bienes patrimoniales O sea Nos estamos hablando Si ese consentimiento Está referido Como les digo A la salud A la inteligencia Física A la difusión De la propia imagen Si yo firmo Un consentimiento A chica Que quiere ser modelo Que tiene 18 años Empieza Y firma un consentimiento Para que su imagen Sea utilizada En todos los sitios De la web Que se le ocurra Al que contrata Sus servicios Obviamente Ese consentimiento No puede ser Convalidado Entonces Viene disponible Generalmente Lo del contenido Patrimonial Y consentimiento Libre Y consentimiento Informado O sea Adecuado Al riesgo Que se está subiendo Porque yo bien puedo En el que no contigo Por ejemplo Tengo un problema Que no se puede solucionar De provisión De agua Entonces Contrato una persona Que me dice Que va a hacer Una perforación Para averiguarse En Napa Subterrán Y demás Y en ese proceso Se puede dañar Los cimientos De mi casa Me lo informa Yo lo consiento Ese consentimiento Es válido ¿Sí? Porque son bienes disponibles Porque ha sido Informado adecuadamente Porque ha sido Prestado de manera libre Y por qué Y por qué Y por qué Es razonable Entender Que en ese caso La persona Está buscando Está asumiendo Un riesgo Para evitar Un daño Que es Mayor Si tengo Con esa Napa Permanente De agua Que aflora Por ejemplo En su casa Son simplemente Ejemplos Chicos Y les insisto Con esto En algo Que sí me parece Importante Y es que También Y sobre todo En esta parte De la materia Los ejemplos Sirven mucho Para entender Pero no explican El tema No alcanzan Para explicar Un tema Entonces ¿Cómo lo van a estudiar Ustedes? Tratando de incorporar El lenguaje Incorporar Las palabras claves Del lenguaje Específico En los temas De responsabilidad Y cuando ustedes Los puedan manejar Van a poder explicar Perfectamente Con sus palabras Los conceptos jurídicos Que tienen que conocer Luego viene el ejemplo Que me sirve a mí Para entender Me sirve para explicar Pero no da una idea De que el tema Realmente Tenga Los conocimientos Suficientes Para decir A prueba una materia Creo que se van a entretener Bastante con esto Porque son situaciones Como les digo De la vida cotidiana Y somos conscientes De la cercanía El parcial Así que bueno Yo ahora voy a dar Por terminada la clase Porque el horario Del que podía disponer Si hay alguna pregunta Sobre estos temas Por favor No hay problema En que la hagan Y si no Bueno Continuaremos La semana que viene Con los restantes Que nos quedan Muy claro todo Profe Muchas gracias Al contrario Un gusto verlos Más allá de los parciales Así que bueno Seguiremos en contacto Chicos Ante El parcial Espero que sigan bien Hasta luego Gracias Tenga buenas tardes Igualmente ustedes Hasta luego Muchas gracias 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 Ale Hasta luego Buenas tardes Profe Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias